La manicurista de las estrellas es mexicana. La artista detrás de impactantes diseños que diversas famosas han lucido en sus videos y apariciones públicas se llama Zaira Vega. Entre su lista de clientes se puede encontrar a Rosalía, John Mico, Dana Paola, Jimena Zariñana, entre muchas otras como Lizeth Selene, quienes presumen sus creativos y galácticos diseños. La experta en nail arc e imagen personal contó a Vogue sobre sus experiencias en proyectos de marcas de lujo como Gucci o Marc Jacobs. Me explota la cabeza si empiezo a pensar demasiado, confesó y añadió que sus sueños se han sustentado en largas horas de trabajo. A veces pienso tanto en lo que sueño hacer que, en cierto modo, lo declaro al universo y lo atraigo. Zaira Vega también se ha involucrado en proyectos musicales, como en el regreso a la música de Lil Nassex, quien personificó a Jesucristo con unas largas uñas blancas aperladas. Asimismo, al cantante se le pudo ver con styling de Dolce & Gabbana en una capa dorada, complementando con piedras de colores en las uñas y una diadema filigrana. A lo largo de la canción también es posible verlo con un chaleco de pedrería personalizado en forma de cruz y uñas doradas. A medida que aprendí, me enamoré cada vez más del arte de las uñas, porque era algo que me transportaba a mi infancia y me permitía expresar mi creatividad, expresosa y al medio. Enhorabuena para el talento latino.